Bueno, yo debo decir que no ha sido muy complicado, sobre todo con mi gente, porque es verdad que no, como no apostaban, no se creían que yo estaba cocinando tan bien, los únicos que realmente sabían o podían sospechar algo era la gente que está como más cercana, más en el día a día, pues con los que suelo quedar, que viven un poco por la zona, o mi familia que de repente sí que estaba probando los platos en casa, pero no te creas, los que de repente están trabajando fuera y tal, yo les dije, no, oye, igual, bueno, se me da bien, llego a un programa que creo que es, vale, que no ganas, o sea, me descartaban rapidísimo las respuestas, digo, o sea, que no van a intentar ni preguntarme ni indagar, no, no han preguntado, no ha preguntado a nadie, y ha habido mucho sorprendido, claro, hombre, pero programa 10, ya, o sea, tienes que prepararte algo, porque si no, luego pasa todo tan rápido y tienes tan poco tiempo que hay que prepararlo, y yo tenía muy claro lo que quería contar y, pues bueno, tenía que buscar a alguien que se adaptase un poco a mi tipo de menú y a lo que quería yo, pues eso, plasmar con el cocinado, y ese era Quique de Acosta y estuve con él el fin de semana trabajando en el estudio, ideando las cosas que yo quería poner, los elementos que me recordaban a mi familia, a momentos que yo he vivido con mis amigos, a lo que significaba para mí mi hijo, y fue un proceso súper bonito que al final es un regalo poder trabajar mano a mano con alguien que se dedica a la alta cocina, ¿sabes?, pese a que tenemos a Samantha, Jordi y a Pepe, que mola mucho, pero al final no cocinamos con ellos, ¿no?, hay que ir a comer a sus restaurantes, que el otro día estuve en el Lava, que me falta todavía el boide y me falta todavía el de Sam, pero sí que cocinar con Quique fue un gustazo y era un plato muy técnico, como dices, los tres, pero yo me los aprendí todos de memoria, o sea, yo tenía la receta en plan 250 de esto, ahora tengo que mezclarlo con lo otro, 0,5 de Santana para espesar, o sea, todo era matemática pura, lo que había fallado antes fue lo que yo reforcé, y me salió, pues bueno, increíble, qué lástima que no lo hayáis podido probar. El postre, porque el postre, como tenía mucha gelatina, tenía luego las palomitas heladas, tenía la cúpula, cada elaboración, aunque todo iba con los lichis, que era el hilo conductor, no era el fruto balinés, que hacía ese homenaje a ese vieja balé con mi hermana y tal, cada cosa tenía una mezcla, uno tenía Santana, pero tenía 0,5 o 0,3, otro tenía gelificante, que a lo mejor eso era uno, para hacer la cúpula tenía que mezclar otra cosa con otra cantidad, entonces si mezclabas un polvito con unos, a lo mejor 0,2 de más, ya eso no te salía como tenía que salir, y ostras, cuando tienes tres elaboraciones, es que lo mío era, era muy loco, del suquet, yo hice esferificaciones, con ese suquet tenía que hacer también el curry, con el caldo de las faves, al final había puesto un montón de cosas que iban al horno, luego se tenían que mezclar, y para hacer nada, una cosita que era un caldo muy clarificado, entonces parece que no, pero ahí había muchas matemáticas y muchísimo trabajo. Es que claro, también es verdad que entre nosotros no nos contamos cuál es nuestro menú, de hecho Manu no sabía tampoco que yo me había preparado con Quique, ni yo sé con quién se había preparado Manu, y creo que también eso es muy guay, porque también te puede poner muy nervioso saber qué es lo que está haciendo la otra persona, eso también lo llevamos en secreto entre nosotros, y yo creo que llevaba un menú muy potente, o sea, muy potente visualmente, muy potente con muchos sabores, al final lo que más me gusta a mí de la cocina es la cocina asiática, y mis viajes siempre han sido mayormente por Asia, el primero era muy tailandés, el segundo era muy indio, y el tercero era muy balines, a mí es que me encantaba, era una expresión de sabor que era difícil competir con todo eso. Yo me vi ganadora desde el principio, la verdad, o sea, yo llegué y yo confiaba muchísimo en mi menú, creo que apostar también a tener tantas elaboraciones y tan complicadas, también podía ser una mala pasada en algún momento, porque si me ponía nerviosa y se me olvidaba, que yo veía que Manu hacía lo mismo que yo, decíamos en voz alta todo lo que teníamos que hacer, a ver, ahora tengo que poner no sé qué es cuanto, porque parece que si lo dices en voz alta, te vas recordando lo mejor, ¿no? Y es que yo vi que mi menú era muy guay, era muy potente y me salía muy rico, había probado las elaboraciones bastantes veces y no fallaba, entonces yo creo que hay que ir y cuando vas, tienes que ir a ganar, no puedes ir pensando, ay, a lo mejor, no, 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 mi actitud es, si voy, voy con todo, y si hubiese ganado Manu, pues oye, también tan feliz, pero... Hombre, pues David me ha pasado tips, ¿eh? Que había mucha gente que se pensaba que iba a hacer menú con él, pero ya lo había hecho con Miki y entonces no, le he dejado descansar este año. Y es verdad que en casa hay cosas muy básicas que ahora las cocino muchísimo mejor y es verdad que en casa pues tengo roner, tengo sifón, tengo polvitos para hacer cositas, así que bueno, me divierto, me sigo divirtiendo porque ahora ya no es tanta la exigencia que yo me pongo en mi casa, ya es para disfrutar, para compartirlo, cuando vienen colegas a cocinar algo, yo en mi día a día cocino cero porque sigo comiendo al final enzapeando y ahí no me estoy cocinando nada y las cenas, hijos, que son muy ligeras, yo no me puedo poner a cocinar una cosa de alta cocina porque no tengo tiempo. Pues bueno, en realidad muy guay porque fíjate, yo en verano estuve, porque esto ya sabéis que lo grabamos antes de verano, entonces yo en verano estuve visitando a amigos, ¿no? y les iba cocinando cositas y van diciendo, ¡qué rico! ¡Pero madre mía qué rico el ceviche! ¡Pero qué rico el bizcocho! ¡Pero qué rico el arroz con leche! ¡Pero qué rico no sé cuánto! Entonces ahí vieron lo que yo había aprendido porque las otras veces yo era de las que se sentaba en el pollete de la cocina a paliquear con el que estaba cocinando y ahora habían cambiado las tornas. Entonces ha sido como una progresión de, bueno, ir demostrando poco a poco lo que he aprendido y conocimientos que yo me quedo para mí, pero bueno, no es difícil. Estoy esperando que me llamen para otro tal, ¿en cuál será mi próximo reto? Bueno, muchísima gente, o sea, es que yo conozco ya muchísima gente porque llevo muchos años trabajando en esto y he coincidido con mogollón de personas, pero es verdad que habiendo salido en muchos programas diferentes, ayer real, literal, tenía 268 whatsapps en cuanto me alcé con el trofeo. O sea, miré el móvil y digo, ¡ataca, ataca, ataca, ataca! Y digo, ¡268 whatsapps! O sea, esto hacía, es que no sé, no me acuerdo, yo creo que nunca me había escrito tanta gente al mismo momento. Bueno, sí, verdad, en mis cumpleaños puede ser que sí, pero me refiero con algo que haya pasado televisivamente, momento televisivo, con todos los años que yo llevo, nunca me había pasado tener tantos whatsapps, una maravilla. Pues la verdad que no, o sea, sí que hubo un momento en el que yo sufrí, que fue precisamente cuando me salvó Daniela, que fue en el momento en el que yo dije, o sea, es imposible que... porque encima no era una cosa de cocina, es que encima era una cosa de matemáticas, es que habíamos hecho mal los cálculos y nos estaba saliendo todo fatal. Entonces, sentirte como tan impotente en plan, es que si lo llevo a saber, es que a mí no me dijeron que este programa era de matemáticas, este programa era de cocina, entonces te sientes ahí como impotente de decir, ostras, encima no es nada que ver con cómo estoy cocinando, es porque he hecho mal los cálculos y ahí sí que yo me sentí como con un momento de bajón, pero tirar la toalla yo, para nada, o sea, de hecho, ese impulso de, pues eso, de sentirme como apoyada por Daniela, porque los demás al final no me votaron, eso es así, sentirme que mi amiga se impuso, me dio fuerzas para decir, pues oye, es que yo me merezco estar aquí y me lo voy a currar para demostrarle a la gente que sí que tengo que llegar hasta el final y estoy feliz. Yo es que hay cosas que no las entiendo, pero porque cada uno lo vive a su manera, yo puedo explicar desde mi experiencia cómo ha sido y entonces, es que ha sido una experiencia tan diferente, o sea, yo lo he vivido con energía desde el primer día, sí que es verdad que también entiendo que diga Patricia que está cansada y que tenía sueño, es que en todos los rodajes teníamos sueño, porque al final tienes que viajar, llegas al día siguiente, eso la gente no lo ve, pero ahí se ve como la primera prueba, la segunda, exteriores, no sé cuánto, y como nosotros lo vamos grabando, es muy loco, o sea, es un rodaje, pues eso, de dormir muy poco y estar muy reventado, pero a mí me gusta trabajar bajo presión, yo estoy acostumbrada a trabajar, pues eso, con mucha gente, con mucho jaleo, incluso a la manera de expresarme, ¿no? Pues es que, fíjate, María y yo somos dos polvorillas, o Daniela, hay cosas que cada uno las tiene que vivir a su manera, entonces, yo no puedo juzgar lo que ella cuenta o cómo ella se siente, creo que es una cosa muy, muy personal, yo sí que puedo decir que para mí este recorrido ha sido maravilloso, que estoy agradecidísima, que me encanta que la gente me haya conocido en muchas facetas diferentes, trabajando, siendo muy seria, siendo muy comprometida, no fallando a la hora de cocinar, siendo muy divertida, siendo muy brasas también, siendo muy enfadica, ¿no? A lo mejor o perdiendo los papeles con Norma, cuando podía haberlo dicho de otra manera, pero es que esto es un talent, ¿no? Y esto es lo que tiene también esa parte de reality, que al final aquí no se corta, aquí grabamos todo del tirón, y así es como soy. ¡Suscríbete al canal!